Con esta mesa redonda, ayer por la tarde también para situar un poco a los compañeros que ya la presentaré y que están en la mesa con nosotros, alguien hablaba de la dificultad o la imposibilidad de construir sociedades interdisciplinares en contextos de desigualdad y asimetría de poder y violación de derechos fundamentales. La idea un poco también de esa mesa era completar otras reflexiones que se han ofrecido en el Congreso con experiencias prácticas de cómo aún en contextos de imposibilidad material de construir de manera directa y completa ese proyecto intercultural que mucha gente valora, aprecia y desea, cómo estos años en España, en comparación también con otros estados que llevan muchos años recibiendo a población extranjera, comunitaria en Europa y que tardaron bastante en dar una respuesta a esto, una respuesta institucional, una respuesta ciudadana. En España desde el inicio hemos tenido, yo creo que sin entrar a valorar la calidad o procedencia de los diversos programas y demás, hemos tenido mucha, mucha acción tanto a nivel de sociedad civil como a nivel de administración pública, un compromiso y una lucha por construir no solamente la convivencia y generalmente la integración, sino también por hacerlo desde los parámetros propios de la interculturalidad. Por eso nosotros, y más en estos tiempos que corren, en los que estamos trabajando en esto sentimos una sensación de, a veces, de desesperanza ante la falta de inversión pública, por ejemplo, y de compromiso político con este campo de trabajo. Vemos como muchos de los proyectos que construimos durante años se han desbordado en dos días, vemos como servicios de medicina intercultural han sido desmantelados por completo, como determinados gobiernos de ciudades importantes con mucha inmigración han cambiado por completo su discurso, intentan que no se identifique su trabajo nunca con un trabajo a favor de la inmigración, que sea un trabajo a favor de la convivencia, que no es un trabajo a favor de la inmigración. Y en ese contexto difícil, pues queríamos traer aquí al Congreso tres experiencias de organizaciones, de administraciones, de entidades que están hoy trabajando, un trabajo además muy reconocido en el campo de la gestión de la convivencia desde los parámetros propios de la interculturalidad y desde la aplicación también de la mediación intercultural. Para eso tenemos la suerte de tener representadas las experiencias, como decía, de tres territorios diferentes. Empezaremos hablando de Madrid y del proyecto de intervención comunitaria que gestionan desde el Imedes, con la compañía de José Rubio, muchas gracias José por venir, desde Madrid, desde Barcelona, desde los asentamientos de Pobre Nou en Barcelona y desde la Fundación CEPAIM, tenemos a Raúl Martínez, que habrá en segundo lugar. Y en tercer lugar, desde la agencia MIX de Alicante, aquí en nuestra comunidad, tenemos a Marín Pérez, que además de estar ahora en la agencia MIX nos ha llevado durante varios años la responsabilidad del servicio de mediación intercultural en Alicante. Yo los iré presentando uno a uno, si les parece, después de las intervenciones de los tres, abriremos un turno de palabras, de expresiones compartidas con él. Bien, como decía, en primer lugar tenemos a José Rubio, que es miembro del equipo técnico de la dirección científica del proyecto de intervención comunitaria intercultural. Ejece como responsable de planificación, evaluación y transferencia del conocimiento. Anteriormente ha sido coordinador de incidencia y participación social en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y en todas las responsabilidades ejercidas en diversas organizaciones sociales, de acción social y cooperación al desarrollo. Es autor de diversos artículos y publicaciones sobre derechos humanos, migraciones, asido e interculturales. Muchas gracias. Hola, buen día a todos y a todas. Por presentar brevemente de dónde vengo, vengo del Instituto Universitario de Investigación sobre Migraciones, Inicidad y Desarrollo Social de la Universidad Autónoma de Madrid, que dirige el Catedrático de Antropología Carlos Jiménez, como seguramente algunos de vosotras y vosotras ya sepáis. Básicamente tiene cuatro áreas de actuación, investigación, formación, proyectos aplicados y difusión y transferencia de resultados. Y precisamente la experiencia que vamos a contar tiene que ver con uno de estos proyectos aplicados. Por citar algunos de los más destacados, el Servicio de Mediación Social Intercultural, SEMSI, que se desarrolló en el Ayuntamiento de Madrid entre 1997 y 2009, el Observatorio de la Migración y de la Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid, también desde 2004 hasta 2009, si no recuerdo mal, si no me va a ir a las fechas. Mediación Intercultural en Servicios Públicos, un trabajo que se ha hecho con el Alto Comisionado para la Inmigración y el Diario Intercultural del Gobierno de Portugal, entre 2009 y 2011, y el Proyecto ICIC, que comenzó en 2010, Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural, y del cual ahora veréis, según vaya explicando, lo que es un proyecto de una gran envergadura, y en concreto, el papel que a nosotros nos corresponde en este proyecto es el de la Dirección Científica del mismo. Bueno, para que iré desde lo más global, desde arriba hacia abajo, para que veamos la envergadura del proyecto. El proyecto, en este momento, se está ejecutando en 39 territorios distintos, que, como veis, abarcan un gran espectro de la geografía del Estado español. En 2010 comenzó con 17 territorios. Ahora, en 2014, se ha ampliado a otros 23. Esto ha sido fruto de que la hipótesis de partida que teníamos con respecto al proyecto creemos que se ha visto validada a grandes rasgos y ha posibilitado que la obra social, la CAISA, que es la entidad que está financiando la entidad que está impulsando este proyecto, se atreviese a llevarlo a nuevos territorios. Ahí veis que hay bastantes proyectos que se están ejecutando por concretar un poquito, luego lo veremos más en detalle. Cuando digo territorios, estamos hablando de barrios, estamos hablando de pueblos, de zonas muy acotadas de intervención. Luego os explicaré exactamente en qué consiste. No estamos hablando de que sean las ciudades enteras. Pero bueno, ahí podemos ver que hay bastantes territorios de intervención. Por ejemplo, en Cataluña hay 16. En Madrid, si no recuerdo mal, hay 5. Vemos que también hay en Andalucía, que hay en Canarias, en Palma de Mallorca, que hay en Murcia, en Logroño, en Bilbao, y aquí, concretamente, en Valencia, hay tres experiencias. Una en Elche y dos en Paterna. De hecho, aquí tenemos a Álvaro, que es el coordinador, precisamente, de las más experiencias en Paterna. Que, de hecho, si luego el debate que se da es interesante, seguro que él podrá aterrizar muchas de las cosas que yo comenté. Para que os hagáis una idea de la tipología de territorios en los que se está interviniendo. Este mapa está un poquito desactualizado, porque hace referencia a los 17 territorios originales, pero nos sirve muy bien para ilustrar la tipología de territorios. Fijaos, se están desarrollando en barrios de centros históricos, en barrios urbanos, en zonas de extrarraño, en ámbitos rurales, en ciudades pequeñas, en ciudades intermedias, en ciudades grandes. Cuando hablamos también de ámbito rural, están en zonas interiores, en la costa turística, perdonad, es que no veo bien, en zonas de agroindustria. Yo creo que esto nos da una panorámica bastante amplia de la envergadura del proyecto y también de la flexibilidad del mismo, porque se está aplicando en contextos muy diferentes unos de otros. Esto, simplemente por citarlo, son los objetivos iniciales del proyecto, que, como veréis, son bastante complejos, pero luego ya veremos que se tiene una traducción bastante más sencilla. Son los objetivos globales del proyecto, porque luego cada territorio, debido a su contexto, tendrá sus propios objetivos específicos. El objetivo uno es generar procesos y acciones locales para la promoción de la convivencia ciudadana e intercultural, favoreciendo la integración de todas las personas, contribuyendo así a la promoción de la cohesión social y la capacitación de la propia comunidad para afrontar sus problemáticas, mediante la creación de una estructura de colaboración y acción mancomunada entre equipos interdisciplinares ubicados en una muestra representativa estatal de localidades con aguda problemática social y alta diversidad sociocultural. Ahí es nada, ¿no? Complejo el objetivo. Luego veremos que sí que tiene una traducción un poco más clara. Y el objetivo dos, aplicar, ajustar y aportar un modelo compartido de intervención comunitaria e intercultural que propicie la generación de una práctica social innovadora y sostenible en la gestión de la diversidad cultural, con un fuerte impacto estatal y proyección internacional, capaz de crear un patrimonio de acciones sociales que permita su implementación en múltiples territorios y contextos multiculturales. Este objetivo responde a una de las premisas fundamentales del proyecto y es que en todo momento estamos haciendo praxis, es decir, estamos partiendo de la propia práctica, del propio desarrollo de la intervención para nutrir continuamente la teoría. Estamos en una relación dialéctica en la cual la teoría, la hipótesis de intervención original que nos sirvió para lanzar el proyecto está continuamente retroalimentándose y ajustándose con aquello que vamos extrayendo de la propia intervención en los territorios. Esto es lo que nos permite decir lo que ha propiciado la expansión del proyecto que a grande rasgo la hipótesis de intervención original se ha validado a grandes rasgos y también lo que nos está posibilitando es estar en un momento en el que seguramente podamos llevar el santo para transferir el conocimiento adquirido a otros espacios, que no solamente la ampliación de los nuevos territorios, sino que sea también a través de publicaciones, a través de seminarios internacionales y demás, transferirlo a otra multiplicidad de actores, de entidades sociales, incluso en el marco europeo e internacional. Las principales... Bueno, al ver, me marcas el tiempo, ¿no? Haría 20 minutos. Principales características globales. Lo que comentábamos al principio. Se trata de una propuesta innovadora de intervención social y de gestión de la diversidad social y cultural. En este sentido, creemos que es innovadora porque ha consistido en la síntesis de dos metodologías de probada eficacia, creemos al menos, de intervención social. Por un lado, la intervención comunitaria y por otro lado, la mediación intercultural. Luego lo veremos con un poco más de detalle. Esto también se ha dado, como veis, es un proyecto muy amplio, 39 territorios. Ha combinado el proyecto una enorme flexibilidad en cuanto a la adaptación a los distintos contextos territoriales con una unicidad en el enfoque. En el enfoque y en la metodología que se ha aplicado. Ese ha sido común para los... ha sido común para los 17 territorios de la primera etapa y está siendo obviamente común para los 39 territorios actuales. Ahora estamos hablando que estamos en la segunda etapa y contempla el momento en el que se encuentran ahora los de primera etapa, que ya tiene muy avanzado su proceso de intervención comunitaria y intercultural y los nuevos que se han incorporado están arrancando e iniciando el proceso en cada uno de los territorios. Y, sobre todo, y esto es fundamental, muy importante, ha sido posible gracias a las sinergias establecidas tanto con las entidades de intervención de cada territorio. Aquí, por ejemplo, tenemos a la Secretaría de Ojitano, en Paterna, que son muy buenas conocedoras obviamente del territorio de intervención porque ya muchas veces llevan muchos años trabajando ahí con las sinergias establecidas con la Dirección Científica de LIMEDES y también un equipo de asesores que están asesorando en los ámbitos de salud, de educación, también de la propia intervención comunitaria, con la propia entidad que ha impulsado todo esto que es la obra social de la CAISA. En este sentido, por ejemplo, el papel de la obra social de la CAISA no solamente ha sido poner el dinero y de hecho, a ellos nunca se les gusta que no les gusta que se les vea como mero financiadores porque además, de verdad, no son mero financiadores, están muy implicados en el proyecto y de hecho, contar con ellos para establecer todas las relaciones institucionales que hay que hacer con las distintas administraciones, especialmente los ayuntamientos, es muy valiosa porque a ellos obviamente se les escucha muchas veces más que al ámbito académico o que muchas veces al ámbito social. hay esa alianza estratégica entre las entidades sociales, la dirección científica y la propia obra social de la CAISA está posibilitando avanzar muy bien en los distintos territorios y conseguir la implicación de muchísimas administraciones en el proyecto. Bien, ¿cuál es la propuesta del proyecto de intervención comunitaria intercultural? Pues falta una premisa básica y es trabajar juntos por la convivencia. Os he comentado antes que vamos a lanzar unas publicaciones, pues cuando nos paramos a pensar qué título le dábamos a esas publicaciones dijimos ¿cuáles son las características del proyecto ICI? Bueno, pues al final vamos a la conclusión, pero si es que al final lo que estamos haciendo es trabajar juntos por la convivencia, trabajar ciudadanía, trabajar administraciones, trabajar recursos técnicos y profesionales de los territorios y al final el nombre que hemos dado a nuestra publicación es Juntos por la Convivencia que creemos que lo sintetiza muy bien. Esto, que es del sentido común que yo creo que todo el mundo está muy de acuerdo en ello, ¿no? Que cuando trabajamos juntos las potencialidades para alcanzar los objetivos son muchísimo mayores, sabemos que la realidad no es tan sencillo, que no es tan fácil, que la práctica habitual no es que haya estas sinergias, no es que haya estas coordinaciones, no es que haya un proyecto común de intervención en los territorios por múltiples motivos, ¿no? Desde que trabajamos, desde que estamos muy especializados y hay mucha sectorialización y fragmentación en las intervenciones públicas y sociales hasta el propio hecho de equipos sobrecargados de trabajo, saturados, falta de recursos, etcétera, que muchas veces imposibilitan poder establecer ese trabajo conjunto, ¿no? Una de las cuestiones básicas del proyecto es la transformación de las relaciones sociales. Tanto entre los tres protagonistas que he citado antes, administraciones, entidades y recursos técnicos, hay mucho énfasis en establecer relaciones colaborativas entre los tres para dar un tipo de relaciones y de proyectos antes inexistentes, como también al tratarse de un proyecto comunitario e intercultural, mucho trabajo también por establecer relaciones entre colectivos sociales y culturales diferenciados. Pues puede ser mi móvil, ¿alguien? Puede ser. ¿Se lo deja ahí? Perdón. Bien. También, en el sentido de que este trabajo conjunto está logrando, estamos ya en una fase en la que creemos que se está empezando a lograr, uno de los objetivos también fundamentales del proyecto, que es la adecuación de las instituciones y de los recursos técnicos y de los servicios de los territorios a la diversidad cultural y social de los mismos. También creemos que se está produciendo un saldo cualitativo en cuanto a, como se están abordando las problemáticas locales, al abordarse desde una perspectiva integral, ya no tan fragmentada, ya no tan sectorial, y todo esto ha sido posible gracias, hablábamos antes de la falta de tiempo, de recursos saturados, etc., ¿no? Gracias a los equipos comunitarios, que ha sido una de las principales aportaciones del proyecto IZI. Equipos de intervención, en la primera etapa eran de cuatro personas, en esta etapa, en la segunda etapa, los equipos que estaban en, que llevan ya cuatro años interviniendo se han quedado dos profesionales, los nuevos son tres profesionales, en la mayoría de los territorios, que están librados únicamente y exclusivamente para tejer todas estas relaciones y para impulsar el proyecto a través de sus distintas fases de intervención. Un recurso, solemos decir en específico, pero realmente especializado, que está dedicado en exclusiva a este proyecto y a impulsar este tipo de características que os he ido nombrando. Bien, y por aterrizar un poquito más. Pues el proyecto tiene un método claramente definido, que es una especie de hoja de ruta que nos ayuda a avanzar en todas las fases del proyecto. Tenemos una primera fase, te decimos que es la primera fase, cuando se arranca, cuando empiezas a trabajar en el territorio, pero que realmente es una fase transversal, porque siempre estás estableciendo y tejiendo relaciones, pero que nos permite establecer relaciones con los tres protagonistas. Administración, recursos profesionales, ciudadanía. Ciudadanía entendida como tejido asociativo y también como grupos informales. Hay una fase de generación del conocimiento compartido. Creemos que es fundamental que para que puedan existir proyectos comunes que articulen e integren y que se abren relaciones de colaboración entre todos los protagonistas, tiene que haber una fase de conocimiento compartido. Ahí son diversos los productos que se trabajan a través de investigación participativa y que va desde la monografía comunitaria hasta el diagnóstico comunitario. Una vez elaborado el diagnóstico comunitario, estamos ya en la fase de elaborar también participativamente y consensuadamente por los distintos actores del territorio la programación comunitaria, que serán las acciones que entre todos hemos acordado y que consideramos prioritarias para desplegar todo ese arsenal, por así decir, de medios, acciones, actividades que creemos que nos ayudarán a mejorar nuestro entorno. Sostenibilidad. Ahora, los compañeros y compañeras que se encuentran en el cuarto año de intervención, ya hablando del salto al quinto año de intervención, están escuchando continuamente y de manera machacona sostenibilidad, 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 ¿no? Consideramos que más allá del impulso generado por el proyecto, deben ser los territorios los que se apropien del mismo. Es decir, que llega un momento en el que ya no necesiten un equipo comunitario al menos tal y como lo tenemos concebido ahora, al menos tal y como lo tenemos concebido de que está impulsado gracias a la financiación de la obra social de la Caixa, sino que sean los propios agentes del territorio los que asuman ya el salado. Hemos visto que hay una hoja de ruta, pero también esta hoja de ruta nos permite ir tejiendo una estructura de organización de la comunidad. En ese sentido se van creando espacios de relación como lo denominamos, espacios de relación técnica, donde se juntan todos los recursos técnicos y profesionales en torno al proyecto. La idea siempre es ir sumando cada vez a más actores del territorio. Espacios de relación ciudadana, que es el espacio de relación y de participación tanto del tejido asociativo como de grupos informales, incluso de líderes comunitarios o de personas que se quieren implicar a título individual. Y espacios de relación institucional, donde las distintas administraciones e instituciones que están colaborando con el proyecto, con el proceso comunitario intercultural, es el espacio donde también se relacionan y apoyan, reconocen, promueven también desde su ámbito lo que es el proyecto comunitario intercultural. Y por último, tenemos también unos elementos estratégicos de dinamización. Es decir, necesitamos también tener algunos hitos a lo largo del proyecto que nos permitan ejercer como aceleradores del proceso y que estratégicamente posibiliten tejer esas redes, relaciones de colaboración entre los tres protagonistas y entre los diversos actores. Por un lado, tenemos acciones de información comunitaria, desde lo que son hojas informativas que van informando de todo el proceso hasta en los territorios que se están siendo muy creativos con blogs, el uso de redes sociales y todas aquellas cosas que se les van ocurriendo. Encuentros comunitarios que para nosotros son los donde confluyen los tres protagonistas y permite visibilizar los avances del proyecto y dar nuevos impulsos. Acciones globales ciudadanas que suelen tener bastante impacto en el territorio, sobre todo de cara a mejorar la imagen, a trabajar en espacios públicos, en plazas, en parques, etc. Temas muy interculturales también. Escuelas abiertas de verano, que hemos visto también que era fundamental trabajar durante el verano en el ámbito de, no ya tanto de las escuelas, sino precisamente por la ausencia de las escuelas en verano y atender muchísimas necesidades que tienen que ver con los territorios asociados al mismo. Es decir, pues niños que viene bien que tengan un espacio donde estar mientras sus padres están trabajando que también nos permita tejer esas relaciones entre los tres actores, el propio mundo educativo, las asociaciones, las administraciones, trabajar con niños y niñas, etc. Acciones de aprendizaje y servicio, agentes promotores de la salud. Una cosa que no he comentado es todo lo que había visto anteriormente a grandes rasgos es la línea de acción global del proyecto, es decir, es el eje vertebrador. Pero luego tenemos dos líneas de actuación específicas que consideramos fundamentales porque se corresponden con los dos pilares básicos del Estado social, que es la salud y la educación. Tanto en la salud como en la educación es justamente los espacios por ser derechos universales donde confluyen toda la ciudadanía y donde todo el mundo tiene algún tipo de interés. Y hemos visto que son estratégicos para poder impulsar desde ahí todo el proceso comunitario intercultural. Hemos trabajado con tres colectivos prioritarios de actuación que es infancia, juventud y familia y, bueno, aquí citar de nuevo el equipo comunitario como elemento impulsor, facilitador y dinamizador clave. ¿Qué tal vídeo? Tengo. Tengo por ahí. Vale. Pues rapidito entonces ya para ir acabando. ¿Qué entendemos por comunidad? Yo creo que esto también es clave porque estamos hablando de un proyecto comunitario pero habrá que definir qué es la comunidad o por lo menos desde el enfoque de nuestro proyecto. Nosotros definimos la comunidad integrada por cuatro elementos. Por un lado el territorio, la población, los recursos técnicos y profesionales de la comunidad y las propias demandas y necesidades y potencialidades existentes en la misma. Bien. Para nosotros dentro de la comunidad y los protagonistas clave, los que ya he nombrado, administraciones, ciudadanía y recursos profesionales y técnicos. pero también tratándose de un proyecto tan relacional y que obviamente lo que busca es la mejor de la convivencia y la cohesión social para nosotros es fundamental las relaciones y los lazos que se producen dentro de las comunidades. Analizarlas, conocerlas muy bien y trabajar con ellas. Un elemento operativo claro. Hay que acotar muy bien para nosotros el básico acotar muy bien el territorio y siempre lo hemos acotado al barrio administrativo. O sea, han sido dos barrios pero siempre los límites han estado en torno a las propias divisiones que la administración en este caso el ayuntamiento establece porque el ayuntamiento es un actor claro. Sin ayuntamiento si no conseguimos implicarle no podemos decir que se esté dando realmente un proceso comunitario intercultural. Y la delimitación es clave también por lo que todos y muchas sabemos de los que trabajamos en la acción social y en la intervención social. Que las divisiones administrativas son las que determinan claramente dónde actúa y dónde va a actuar la administración y qué recursos. Muy rapidito también las características del equipo comunitario deje relaciones porque este es un recurso clave deje relaciones y conecta iniciativas aporta el enfoque y la metodología del proyecto ICI y obviamente el trabajo lo que decíamos antes es el recurso liberado para esto. Funciones facilitador del proceso mediador comunicar comunica mucho es una de sus esencias investiga impulsa toda la investigación participativa conjuntamente con el resto de actores pero la impulsa capacita hemos hablado antes de la sostenibilidad la tendencia es que el equipo comunitario vaya capacitando a los agentes y actores del territorio para que cada vez sean más autónomos y no dependan tanto de él de cara a implementar e impulsar el proceso estratega siempre buscando las mejores oportunidades y co-creador al principio impulsa mucho pero según va avanzando el proceso va creándose un poco más diluyéndose más su protagonismo para convertirse en un actor más conjuntamente con el resto de los actores del territorio y ya para concluir me quedaría alguna diapositiva más pero yo creo que con esto podemos concluir yo creo que es fundamental además cuando estamos hablando en el congreso precisamente de conflicto intercultural y demás la dimensión mediadora del proyecto ICI la dimensión mediadora del proyecto ICI independientemente de que luego se pueda mediar entre partes y entre situaciones concretas y demás que se puedan ir dando en el territorio tiene una dimensión de alcance comunitaria porque muchas de las cosas que vamos a obtener gracias a la implementación del proyecto ICI son mediadoras en sí a escala comunitaria como he dicho por un lado está facilitando la comunicación la colaboración la cooperación la interacción positiva entre muchos colectivos sociales y culturales que a lo mejor entre sí antes no se relacionaban y que gracias al proyecto se están comenzando a relacionar e incluso a tejer proyectos conjuntos promueve la resolución creativa de conflictos siempre he entendido el conflicto no como algo negativo sino como una oportunidad como algo positivo que va a posibilitar avanzar y cambiar y mejorar la situación dada favorece la revalorización de los diferentes grupos y colectivos sociales y culturales es decir una una de las revisas básicas del proyecto es que a través de los espacios de relación que se van estableciendo los diferentes colectivos especialmente los más desfavorecidos los más marginados o por ejemplo colectivos inmigrantes o de minorías étnicas que pudieran estar un poco más apartados de la vida comunitaria o de la vida cotidiana del territorio vayan incorporándose como protagonistas del proceso a través de estos espacios de relación y a través también del diseño conjunto y de la ejecución de actividades y acciones la liberación de recursos hablábamos antes del espacio técnico de relación ahí confluyen muchísimos recursos profesionales pero también confluyen muchas entidades pequeñas débiles de inmigrantes o de otros colectivos que no tienen tantos recursos que no están tan profesionalizadas pero que gracias al espacio técnico de relación sí que pueden compartir esos recursos que adquieren ya una categoría comunitaria al servicio del conjunto de los actores del territorio construir un relato alternativo de la comunidad hemos trabajado en muchos territorios donde existe una baja autoestima donde existe una mala imagen tanto externa como desde los propios desde la propia comunidad sobre su barrio sobre su territorio el proyecto está posibilitando por muchísimas de sus acciones pero también gracias a la investigación participativa y ese conocimiento compartido construir un relato que integra la visión de todas y todos y al mismo tiempo consigue construir un relato superador de la situación de la partida un relato alternativo más positivo compartido por todos y todas contribuye a crear un nuevo contexto social por todo esto que estamos comentando pero también está contribuyendo a adecuar los servicios del territorio y adecuar las instituciones a la diversidad social y cultural y a las necesidades reales de la población ahora mismo muchísimos compañeros nuestros y nuestras están firmando protocolos están firmando convenios están firmando acuerdos que están precisamente posibilitando la adecuación de servicios que están posibilitando la adecuación de las instituciones que están comprometiendo públicamente a las distintas administraciones para que así sea y por último creemos que todo esto desde la perspectiva que tenemos obviamente va a confluir no solamente en una mejor convivencia y cohesión social del territorio sino también a fomentar una cultura de paz porque todo esto al final lo que está tejiendo es un trabajo conjunto donde el diálogo la cooperación al final son los valores fundamentales de lo que intenta desplegar e implementar el proyecto ICI en los distintos territorios gracias pasamos a la segunda intervención que ya por título la mediación intercultural desde una perspectiva comunitaria el caso de los asentamientos de Poblenou en Barcelona Raúl Martínez que es la persona que era en la ponencia es sociólogo ha desarrollado su actividad profesional en el campo de la investigación social la evaluación y la intervención fundamentalmente en el ámbito de las migraciones es investigador y director del Jardín de Estudios Sociales entre 1991 y 2010 fundador y director de la Asociación para la Cooperación y la Inserción Social de la Interculturalidad desde 1999 actualmente es subdirector de la Fundación CEPAIN y es autor de numerosas investigaciones ha gestionado servicios de mediación intercultural y ha formado parte de la red Triángulo que muchos conocéis aquí de mediación intercultural muchas gracias Raúl por venir a estar con nosotros bueno gracias estoy buscando donde cuando el no lo veo vale perfecto gracias vale bueno muchas gracias sin todo buenos días buenos días muchas gracias por invitarnos a participar en este congreso especialmente significativo y interesante por lo que supone de abordar una temática que es la de mediación intercultural que considero que ha sufrido en los últimos años una merma importante en cuanto a su desarrollo en este país y que creo que es importante que nos planteemos plantearnos en distintos ámbitos como volver a recuperar ese impulso que tuvo en principios del siglo y que últimamente está dejándose arrastrar por no solo por la crisis económica que obviamente también sino por algo que a mi me parece más grave que es como una especie desidia la incorporación de personas procedentes de la inmigración personas inmigrantes o personal ya que están aquí pero que tienen una procedencia cultural distinta de la nuestra como gestores ellos también de esta sociedad multicultural que estamos o intercultural que estamos creando o que pretendemos crear la pérdida de muchos casos y hablaré de ello al final de muchos proyectos de inmigración intercultural a nivel de distintas comunidades autónomas y ciudades considero que está siendo un problema una merma en la integración de las personas también en la creación de esta confidencia intercultural y de esto quiero bien presentar traigo a colación un ejemplo concreto que viene muy bien dejado tu intervención porque nosotros también estamos participando solo como Fundación CEPAIM sino también como ASIS y en varios proyectos ICI de la Caixa a lo cual es un lujo porque estamos trabajando bajo una estructura coordinada con un equipo científico con una metodología pensada y con un trabajo ya como he dicho una hoja de ruta no voy a presentar un caso vinculado a los proyectos ICI voy a presentar otro caso no tan estructurado de hecho nada estructurado pero un proceso de mediación de varios años que ha tenido que ha venido dado por circunstancias por las circunstancias que ya he explicado y que nos ha puesto a nosotros como Fundación CEPAIM y a los mediadores que teníamos en ese momento y que seguimos teniendo en nuestros equipos como ejes centrales de una creación o de una intención de creación de convivencia y de espacio compartido entre distintas culturas y personas con culturas personas de distintos orígenes y culturas y una de ellas muy excluida muy alejada de la centralidad de las preocupaciones de nuestra sociedad antes que nada un poco explicaros lo que es la Fundación CEPAIM que es una fundación que nace como un consorcio de entidades en el año 25 fruto de un proyecto europeo un partenariado europeo y con el tiempo ha ido evolucionando hacia una fundación a nivel estatal estamos en este momento en las comunidades autónomas en 21 municipios y tenemos nueve áreas en las cuales intervenimos una de ellas es el área de mediación intercultural y de acción comunitaria y desde los orígenes de la entidad la organización intercultural ha estado muy presente porque el primer proyecto como consorcio como fundación como consorcio en su momento bueno esto es el interés pues el tiempo fue el proyecto DISEA que fue un proyecto europeo también dentro de los horizons que ya era una formación muy realmente muy innovadora en aquel momento y hoy creo que lo volvería a ser innovadora que lo volviéramos a poder implementar no tenemos en este momento los recursos entonces vivimos una sociedad un momento de lujo con los proyectos europeos las iniciativas comunitarias y que incidía precisamente en la formación de agentes en espacios interculturales y que incorporaba la mediación intercultural como un instrumento privilegiado para trabajar en entornos multiculturales a partir de ahí la Fundación CEPAIN también crea fruto de toda esa experiencia un área de mediación intercultural que hoy está enrobada también en la de acción comunitaria y hemos trabajado a partir de la formación también en la supervisión de mediadores durante tiempo hemos estado tenido un servicio precisamente en Barcelona de asistencia a mediadores en activo para supervisar su trabajo para trabajar conjuntamente hemos formado parte del triángulo que promovió en el año 2007 si no recuerdo mal el encuentro estatal de mediadores que fue un momento un poco álgido en cuanto al tema de la mediación intercultural en este país y hemos participado también en el proyecto de mediación de la Caixa que fue previo al que nos ha contado José antes del proyecto ICI hubo otro proyecto de la Caixa centrado específicamente en el tema de la mediación intercultural también formamos parte de ese proyecto y se cayó en el año 2009 al mismo tiempo que se caía el SEMSI y al mismo tiempo que se caían muchos otros proyectos de mediación intercultural que nos han dejado como una especie de desierto en cuanto a lo que se refiere a esa figura profesional desde el punto de vista muy necesario y me voy a centrar un poco en la fase que José ha planteado de la mediación entendida más desde una perspectiva comunitaria y no tanto desde una perspectiva interpersonal ya sabéis que la mediación puede ser entendida desde distintas ópticas es cierto que la comunitaria conlleva también mediaciones interpersonales pero estamos hablando aquí más de esa función del mediador de creación de vínculos entre grupos entre personas distintas y de también política no sólo política en el sentido de construcción de polis sino de construcción de comunidad me parece esencial centrarme en esta en esta en esta visión de la mediación intercultural porque considero que estas personas que también entiendo que fundamentalmente deben ser personas procedentes de las comunidades digamos con las que se relacionan se convierten en líderes que permiten generar puentes entre colectivos minoritarios culturales y de origen minoritarios y la sociedad mayoritaria sin los cuales estamos perdiéndonos la posibilidad de acceder a esos colectivos entonces quiero hacer hincapié sobre todo en esta función de la mediación intercultural más allá de la mediación interpersonal que también parece muy importante la que se realiza en hospitales en centros cívicos o en centros de servicios sociales para facilitar la comunicación para traducir códigos culturales pero me parece básica esta otra función por la capacidad de liderazgo y de referencia en la que se convierten en estas personas y por lo tanto nos pueden permitir o nos han permitido durante el tiempo que han funcionado estas figuras esa labor de puente tengo experiencia directa de como cuando se pierde me viene a la cabeza un título de un escritor catalán que era de Valencia que se llamaba Francisco Candel que una de sus primeras novelas se llamaba han matado un hombre han roto un paisaje de alguna forma me viene al pelo de han desaparecido un mediador cultural intercultural hemos perdido el paisaje un paisaje de posibilidad de otros otros elementos otros árboles tenemos muchas experiencias precisamente en un proyecto de Tortosa de pérdida de una mediadora china por una serie de procesos en los cuales al final tuvo que dejar el equipo se perdió totalmente el vínculo con la comunidad china hemos procesos de este tipo y experiencias de este tipo hay muchas y por eso quería hacer hincapié en esa necesidad de que sean personas de las propias comunidades las que necesitamos formar y necesitamos mantener como líderes para hacer estas funciones mediadoras y vamos a entrar ya en el caso esta diapositiva simplemente mostrar un poco el porqué ocurre donde ocurre no es para mí porque Poblonau es un barrio desde una zona extrema ya de Barcelona cercana al río Besós y al municipio de San Adrián de Besós que está al lado que ha sufrido una transformación brutal en los últimos 20 años en donde se ubica el barrio de la ría Olímpica en su momento y a partir de ahí se produce todo un proceso de una zona fundamentalmente industrial como podéis ver en la foto en blanco y negro es una fábrica de esta zona una zona industrial llena de naves industriales a una zona como la que tenéis abajo de residencia de clase media alta y de altos bloques y zonas verdes y entre medio tenemos estas dos fotos de la ruina de cómo está en ese proceso intermedio entre lo de la foto esta de arriba y la de abajo está ocurriendo esto muchos espacios abandonados muchas naves industriales abandonadas que es lo que dio pie a que aparecieran los asentamientos en este lugar asentamientos que he querido mostrar estas fotos un poco que nos sitúan en de qué estamos hablando en condiciones esta es la foto de abajo es una condición un poco extrema de unas personas que se ponen a habitar en un edificio de ruido la de arriba no lo es la de arriba fue un asentamiento en una nave estuvo durante 7 o 8 años creo 4 o 5 años siendo como lugar de referencia de esta zona la calle llegada o 112 que aquí llegaron a vivir 70 personas que se dedicaban a la chatar los orígenes de todo tienen que ver con la llegada de cayucos a las costas canarias o que muchos de vosotros os acordaréis o que quizá no estabais todavía en este mundo en este mundo de lo social lo refiero en ese momento pero en el año 2006 hay una llegada masiva de cayucos a las costas canarias concretamente ese año llegaron 39.000 casi 40.000 personas a canarias y en 3 años llegaron 53.000 personas que no pudieron ser repatriadas porque no existían entonces convenios de repatriación y fueron trasladadas a la península con una orden de excursión muchas personas vinieron a Valencia estaban en el puente debajo de los puentes del río Turia del río del cauce estaban en Murcia se fueron a Mería donde estaban los carnaderos y otros muchos fueron a Barcelona había entonces un grito que era como una especie de un grito un lema Barça o Barçá que juntaba dos palabras una de origen catalán y otra de origen árabe Barça pues es Barça el Barça debía ser Barcelona y Barçá que es una palabra árabe que significa muerte Barcelona o muerte y eso atraía hacia Barcelona a muchas personas que era el referente que tenían de España muchas de esas personas una vez en la península se vinieron a Barcelona y donde se pusieron a vivir lo que nosotros hicimos una investigación en esa época para saber que estaba pasando muchas de estas personas acabaron en la calle porque lo normal es que llegaran y fueran hasta entonces cuando no había habido digamos la llegada era menos masiva las propias redes socioculturales sobre todo de subsaharianos que funcionan mucho en las redes de solidaridad absorbían a la gente nueva y la llegaban en ese momento esas redes eran saturadas y un montón de gente queda en la calle y se van a ocupar esos espacios que hemos visto en la reactiva anterior a partir de ahí el gobierno central crea o amplía un dispositivo que ya existía de acogido humanitario y en ese momento en Barcelona ese dispositivo se pone en marcha con este equipo que tenemos aquí de cinco personas aquí hay más pero porque estoy yo y hay otra persona que no estaba en el equipo en lo que ya consideramos la importancia de tener personas mediadoras formadas en mediación intercultural y que pertenezcan al colectivo con el que vamos a trabajar que es fundamentalmente senegal y subsahariano pero 50 70 o 80% de las personas eran de origen senegal este es el equipo con el que empezamos a trabajar y estos son de alguna manera las dos realidades características de ese fenómeno que se concentra ya digo sobre todo en ese barrio de Poplenoy y de Sos que es un barrio contiguo son dos barrios que están no quedados los pisos sobreocupados y los asentamientos los pisos sobreocupados son pisos pequeños de aquella zona porque son baratos donde se van a vivir por muchísima gente a cada uno que toca pagar bien y dos ocupaciones que son los chatarreros y los manteros esto está bastante dividido así es decir los chatarreros viven en los asentamientos los manteros viven en los pisos ocupados los chatarreros viven en los asentamientos porque necesitan un espacio en el que manejar y trabajar la chatarra y si viven en un piso no lo pueden hacer por lo tanto intentan ubicarse en espacios en los cuales dispongan de ese espacio y los manteros viven en pisos porque tienen propiedades que defender y no la pueden tener allí y entonces acostumbran a meterse en un piso esta situación sigue estando con todas las variaciones y cuando nosotros empezamos el trabajo la primera cuestión fue en 2008 la primera cuestión era conocer la realidad de esas personas y generar confianza y empezar a establecer vínculos con la sociedad de comunidad esta fue una fase muy importante porque empezamos antes de tener un proyecto que nos permitiera disponer de recursos que ofrecer a las personas a las que íbamos a atender ya empezamos a entrar en contacto con las personas que vivían en los asentamientos pero nos dimos cuenta de que si no teníamos nada que hacer mejor que no fuéramos porque bueno, muy bien vienes aquí a hablar conmigo y qué qué me dices tú ¿no? por lo cual sí que conocíamos la realidad sí que habíamos ido sí que los mediadores tuvieron contacto con ellos pero no fue hasta el 2008 con un proyecto y con recursos que podíamos ofrecer para sufrir algunas de sus necesidades que empezamos verdaderamente el trabajo trabajo que primero tiene que ver con la escucha con el conocimiento de ese colectivo con ganarse la confianza y esa confianza se gana atendiendo a sus necesidades desgraciadamente ese proyecto que gestionábamos entonces que no era un proyecto de mediación era un proyecto de acogida permitía tener recursos para comprar ropa para comprar comida para resolver el tema de los pasaportes o para cualquier este tipo de problemas a partir de ahí una vez generada esa confianza y ser reconocida la persona como referente como persona a la que podemos acudir cuando tenemos algún problema y simultáneamente empieza también la relación con los servicios sociales y con la sociedad organizada de la zona la asociación de vecinos ahí fue una suerte porque nos encontramos una asociación de vecinos muy receptiva nos encontramos una asociación de vecinos de las antiguas reivindicativas y con una gran conciencia social y rápidamente nos dicen sí, sí conocemos el problema sabemos dónde están pero no nos acercamos porque no sabemos cómo hacerlo y ahí viene esa labor de mediación en el que esa persona en su comunidad que ya los conoce y que ya ha establecido algún vínculo entonces hace de puente y unifica esas dos orillas esas dos partes ese es un proceso que tuvo lugar al principio en la culminación fue una reunión que se hizo en esa diagnosticada que hemos visto anterior no sé si se puede ir para acá esta persona aquí en primer plano este es el nuestro mediador se llama Mané no hubiera gustado que hubiera sido él el que viniera porque tiene mucha más lo conoce todo este es el lugar donde en ese momento era más emblemático aquí se hizo una reunión con la asociación de vecinos con los que estaban allí conocerse saber qué necesidades había cómo nos podemos ayudar y a partir de ahí se establece ya un vínculo entre la asociación de vecinos los servicios sociales y estas personas que viven distribuidas en muchos sitios y con una gran movilidad es decir muy difícil de acotar porque hoy viven aquí mañana viven allí y hay unos primeros años de tranquilidad aunque no hay desalojos o no hay muchos desalojos pero luego la cosa se va complicando por lo tanto la primera primero establecer confianza establecer el contacto relacionar a unos con otros y establecer lo que se conoció se ha creado todavía funciona lo que es la charla de suporte a los asentamientos o la previa ayuda a los asentamientos en la cual están asociaciones de vecinos están nosotros están personas individuales están otra serie de asociaciones del barrio y que desde entonces ha ido canalizando las ayudas las relaciones en el barrio y también ha sido un instrumento de presión política y de presión mediática para la implicación de las administraciones públicas aquí tenemos una foto del grupo de voluntarios que trabajan en la charla repartiendo comidas una de las funciones que hacemos cada semana vamos por todos los pisos y asentamientos donde están repartiendo comidas según el programa que ya se ha establecido y lo hacemos no tanto por lo que significa la comida sino porque es una forma de mantener contacto de saber dónde están de establecer un diálogo cuando se va más como estrategia de relación que no solo como atendir la ascensión de una necesidad básica otra cosa importante es la facilitación a los servicios estas personas vivían aisladas no conocen el idioma normalmente son personas con un nivel de estudios bajo por lo tanto no tienen interés en acercarse ellos lo que necesitan es sacar dinero y en esos años había algún de la construcción por lo tanto chacarra toda la que quieras y más y si se sacaban 12 euros al día pues ya eran y tenían ya para enviar su cuenta o 100 euros a sus casas al mes pues eso era ya todo un fortunón por lo tanto ese era todo a su interés no tenían interés en nada más convencerles y y llevarlos a un acercamiento a los servicios y llevar a los servicios también a un acercamiento a esta persona conllevó también todo un trabajo por parte del mediador de convencer de explicar donde están de la necesidad de que si se van a quedar aquí tienen que conocer esta sociedad y al contrario convencer también a los servicios de que estas personas están aquí tienen ellos que acercarse también ahí para que puedan acceder eso es muy claro en el caso de la salud cuando hay una enfermedad una de las cosas que hacemos un acompañamiento sanitario es muy claro en el caso de la salud también por parte de los servicios de salud que piensan que ahí puede haber un problema de salud pública y por lo tanto también les interesa y por lo tanto ahí se han generado aparte de acompañamientos individuales como muestran estas fotos eventos grupales en los cuales se intenta explicar cuál es la condición y la situación de las personas que viven ahí a los equipos médicos sobre todo también teniendo en cuenta sus referentes culturales nos hemos encontrado situaciones curiosas que no serían divertidas si no estuviera en juego la vida de las personas pero de un chico con un cáncer que al final se fue al hospital y que se quería ir porque él consideraba que eso era un mal de ojo y que él lo que tenía era que salir de allí porque precisamente si estaba dentro del hospital ahí iban a por él no tenía escapatoria y que la mejor forma y estaba muriéndose entonces bueno este tipo de poder explicar al médico dónde está esta persona mentalmente qué tipo de interpretación de la realidad está haciendo para que pueda entender por qué ese comportamiento y que no es que se ha vuelto loco y poder hacer entender al chico en qué situación está y cuál es lo que están haciendo con él y que no se haga imaginaciones fuera de lugar bueno todo eso también ha sido parte y es parte cotidiana del trabajo de mediación tanto las cuestiones grupales como en otros ámbitos no ha sido ha sido más lento si el tema de la formación aquí ha habido también un trabajo muy intenso de convencerlos de la necesidad primero de empadronarse y hemos hecho ahí un trabajo muy importante de empadronamiento para que luego cuando pase el tiempo puedan si tienen una oferta de trabajo poder optar a la regularización por el raigo y luego la formación las clases de castellano las clases de catalán que conozcan el idioma ahí el vínculo con la asociación de vecinos y con los recursos del barrio ha sido muy efectivo mucha gente se ha ido apuntando y en estos momentos también nos hemos involucrado en formaciones un poco de más nivel como esta que hay aquí de una formación de auxiliar deportivo que se realizó este año en pocos meses y en todo ese proceso de aproximación y también de convencimiento de uno y otro y de ir viendo lúdico-deportivos se han generado también partidos de fútbol intercultural para intentarlos aproximar no solo a los servicios digamos en casos de necesidades sino también en casos lúdicos y luego una de las fundamentales tareas de la mediación intercultural que es la mediación en conflictos conflictos ha habido para dar y vender todos los que se han querido y más sigue habiendo entre ellos por ejemplo el conflicto entre manteros y policías bueno aquí se tuvo que hacer un trabajo de mediación muy importante porque los policías y el ayuntamiento no quería esa imagen bueno ahí hay todo un tema con el comercio pero bueno por supuesto el tema de la policía que era lo que se podía negociar que se negoció no se quiere ver corriendo esa imagen de ahí arriba por medio de las ramblas 30 personas con sus atillos al hombro y la policía de atrás y había eso no la policía no lo quiere y que es lo que no querían los manjeros que la policía los surre porque se habían producido situaciones en las cuales pues había habido enfrentamientos había habido peleas había habido golpes ahí se hizo un trabajo de mediación para llegar a un acuerdo en el cual los policiales decían aunque si nos veis disimular y largar os quedéis aquí y ya no os vais a intervenir no nosotros si os vemos y estamos vamos a intervenir por lo tanto nosotros nos nos iremos a buscar nos pegaremos pero vosotros desapareceréis no os quedéis aquí bueno este tipo de negociaciones por debajo de la ley de alguna manera o al margen no es al margen de la ley por debajo de la ley en el sentido de hay una ley que no tienes que cumplir esa ley pero bueno hay un acuerdo en el cual yo no quiero estar corriendo detrás tuyo y creando una alarma social en una zona turística y tú no quieres que te lleven a prisión y que te sufres por lo tanto vamos a ver si con la ley por el mismo tiempo podemos llegar a acuerdos con los tres pensamientos en los desalojos hemos intervenido en múltiples desalojos donde también había esa problemática los desalojos al principio eran desalojos violentos en los que la policía entraba los sacaba a la gente y ahí ha habido todo un trabajo no solo nuestro sino también de la asociación de vecinos de negociación con la policía de negociación con el ayuntamiento para conseguir que los desalojos sean pacíficos que se avisen que a los últimos desalojos se avisaba con tiempo nosotros íbamos a los pisos les explicábamos intentábamos que no hubiera nadie cuando llegara la policía eso siempre era posible pero incluso cuando estábamos si había gente esta imagen de aquí este es un compañero nuestro de aquí está claramente tres minutos este fue un hecho fluctuoso la muerte de un joven senegalés con un congitano en un barrio en el barrio de Resors esto se pasó en el año 2012 hace dos años y fue un momento cumbre de tensión hubo ahí la posibilidad de que se produjera un conflicto intercultural o intercomunitario por la comunidad senegalesa y la comunidad gitana y la verdad es que la labor que hicieron las personas de Cepaín y no solo de Cepaín pero las que estaban ahí en ese momento evitó que se llegara a mayores y que hubo algunos disturbios los días inmediatamente posteriores pero se llegaron a acuerdos se hizo se tuvo reuniones con la comunidad gitana y hubo ahí un trabajo de apaciguamiento que permitió que ese conflicto no estallara de forma violenta y tuviera consecuencias necesidades para todo esto ha sido algunos de los ejemplos hay muchos más otra tarea la involucrar la administración pública desde todo este trabajo que hemos hecho que ha sido un trabajo muy intenso y de muchos años hemos presentado informes y solicitado entrevistas con la administración sobre todo con el ayuntamiento para decirles si esto está pasando que soluciones ofrecéis hemos organizado unas jornadas en 2011 organizamos unas jornadas en el barrio en el que intentamos involucrar también a la administración y a todas las entidades que estaban colaborando en el tema de los asentamientos para ver que salidas posibles había y hemos trabajado mucho con los medios de comunicación que son muy estudiadas y muy controladas con los medios de comunicación pero ya sabemos que también hay veces que bueno son temas que pueden despertar muchos distintos sentimientos entonces hay que controlarlo pero sí que ha habido un trabajo con los medios de comunicación puntual en un momento determinado también como decía José del equipo ICID hemos dado un paso atrás cuando todo este trabajo sobre todo el trabajo de la charla de la red y de la lucha por la dignificación de la vida de estas personas atrae a otros actores y hay toda una lucha que se inicia sobre todo del año 2013 el año pasado con un asentamiento en el cual vivían 300 personas y que iba a ser desalojado y ahí hay toda una implicación de otros muchos actores que ya tienen un carácter eminentemente reivindicativo y nosotros seguimos estando presentes pero damos un paso atrás en el sentido de que no estamos ya en primera línea porque entendemos que ese no es nuestro trabajo estamos en la tarea pero como mediadores no estamos dirigiendo una lucha reivindicativa y pues hay dos pero son las otras entidades que tienen esa función y por lo tanto accedemos el paso pero todo ese trabajo y toda esa lucha también ha dado paso a que el ayuntamiento finalmente tomara la prenda del asunto y creara un plan de asentamientos que en este momento está en marcha y que bueno tiene sus dificultades para seguir adelante pero está dando resultados mejores de los que pensábamos cuando empezó por lo tanto ya ha habido una implicación ya ha habido otros actores nosotros entonces seguimos en el barrio seguimos haciendo un trabajo de asistencia pero ya no estamos digamos como en el covello de la uva pues no estamos ya en el núcleo duro de ese trabajo porque ya está en el ayuntamiento ahora ya es el ayuntamiento que está interviniendo fundamentalmente pero sin embargo hemos dado otro paso adelante puesto que hemos podido empezar a intervenir ya sí desde una perspectiva comunitaria no tanto asistencialista y de mediación en el barrio gracias a esa experiencia pues tenemos una serie de proyectos de intervención comunitaria en lo cual ya lo que estamos pretendiendo es involucrar a esas personas en la vida normalizada del barrio en las fiestas esta foto para mí especialmente significativa la de aquella de allí porque no sé si se ve pero pone colectivo de artistas de la nave o sea los que estaban en la nave una de las más emblemáticas que se desalojó el año pasado en la calle Techerda había una nave que estaba llena de artistas que hacían los que estaban en las fiestas con sus creaciones artísticas y se llamaron a sí mismo el colectivo de artistas de la nave los músicos una excursión que se ha hecho a un municipio de Norte de Perón es decir nos hemos retirado un poco de la primera línea más activa de reivindicación pero nos hemos dado un paso adelante en un trabajo más normalizado ya de integración en la vida cotidiana del barrio bien y a modo de conclusión vuelvo a repetir creo que es importante hacer esta llamada a la necesidad si no hubiéramos tenido a estas personas si no hubiéramos tenido a Manilla Sam como mediadores en este trabajo y con esa labor de mediación con esa formación de mediación todo esto no hubiera sido posible el contacto con el colectivo el acercamiento a la asociación de vecinos y a las otras entidades del barrio involucrar a las organizaciones públicas todo esto no hubiera sido posible hubiéramos quedado allí hubiéramos contado otra historia pero no esta por lo tanto sigo considerando que es muy importante que desde las perspectivas nuestra como entidad y desde aquí pues que cada cual sigamos poniendo en valor y presionando para que no nos olvidemos de que esta figura vuelva a tener el prestigio y el valor que necesita y que se dedique los recursos para su formación como he dicho antes el año 2009 fue un año de inflexión aquí desaparecen prácticamente los grandes proyectos de mediación intercultural que había en este país y estamos donde estamos incluso aquí el CEIMI que tenía también una formación en mediación y yo me siento desvalido en este sentido como trabajador de lo social y como pensador porque entiendo que estamos perdiendo la oportunidad de incorporar a personas con capacidad de liderazgo en los colectivos y vamos a perder ese contacto importante que nos permitirá crear esos clientes culturales bueno lo siento por el tiempo pasado y muchas gracias muchas gracias Raúl seguimos con la última de las experiencias centrada ahora en Alicante la atención a extranjeros en esta ciudad desde el servicio de mediación intercultural a la agencia Alicante para ello contamos con Mariví Pérez que es licenciada en psicología a la de Colombia de Alicante convención en lengua inglesa es máster en relaciones internacionales por la Universidad Conglutense de Madrid actualmente doctoranda y personal investigador colaborador en el departamento de estudios árabes e islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid un programa de doctorado de ciencias humanas y de antropología especialidad en estudios árabes e islámicos es especialista en mediación intercultural hemos tenido la fortuna de compartir trabajo en el servicio de la Universidad Cultural de México del mundo y del Ayuntamiento de Alicante aunque en momentos temporales diferentes ella coordinó ese servicio durante los últimos años de existencia y ahora gestiona la agencia Misericidad de Alicante tenemos un mérito compartido los dos también es muy importante y es que los dos se han sido en castellos de la plana y en fin fuera de bromas os dejamos la intervención de Madrid muchas gracias por la dirección bueno buenas tardes muchas gracias por invitarme me hubiera encantado escuchar el resto de comunicaciones porque siempre me tira lo teórico aunque estemos en la práctica que también es algo de lo que nos nutrimos pero muy bien encantado pero bueno también es complicado ahora ya os contaré por qué porque somos muy poquitas somos dos antes éramos cinco personas trabajando en en la atención a extranjeros y bueno pues eso ya no nos deja la posibilidad de movernos y de incluso investigar qué es tan necesario en nuestro trabajo diario porque sin investigar sin conocer los recursos y además coger esa teoría no la podemos aplicar porque el mundo este de lo social y de y de lo multicultural no vamos sin la investigación no saldría adelante y cambiándote porque ya sabéis que esto va cada día más bueno venía un poquito a plantearos la parte optimista porque si no nos pondríamos a llorar por esto del tema de la reacción cultural y de la poca formación que ya nos queda y los pocos que somos y todo esto pero pues tampoco vamos a ver vamos a intentar darle un poco un repaso a lo que ha pasado en la ciudad de Alicante y sobre todo mi experiencia nuestra experiencia y eso es un poco los resultados y el panorama actual porque la ciudad de Alicante a lo mejor mis compañeros yo creo que en ciudades grandes también pasa pero la ciudad de Alicante que no es una ciudad grande tiene un panorama de población diversa tremenda la ciudad de Alicante no nos digo la provincia lo que diría cada uno pero la ciudad de Alicante son personas residentes son personas extranjeras empadronadas vivientes es decir ciudadanos con más o menos derechos ya sabemos pero que utilizan la ciudad y que para ello necesitan conocer los recursos y sobre todo ser tenidos en cuenta y os lo digo porque el panorama actual ha cambiado mucho y nos deja cada año nos está haciendo despertar y tomarnos un poco teniendo en cuenta un panorama diferente y os lo adelanto la ciudad de Alicante ha sufrido en dos años un cambio a nivel de bueno hemos visto como casas que han sido expropiadas por los bancos por la población inmigrante ahora está siendo comprada por personas angelinas y marroquíes vecinos nuevos con visados de residencia no lucrativa con un IE conocemos todos que es únicamente un IE fiscal es decir para pagar los impuestos pero que llegan a la ciudad de Alicante al norte de la ciudad de Alicante compran esas viviendas embargadas y ahora tenemos un parque inmobiliario vacío comprado por operación extranjera que puede venir o no o que se queda porque esa es la realidad y que en algunos casos con una desinformación importante y en otros casos ya os digo ocupando unas realidades y unos espacios y viendo en esos momentos una transformación de los barrios súper importante llegábamos pues eso ya os digo que ha aumentado el padrón municipal en más de 1100 personas del año pasado a este la revisión es un 20% más de población argelina solamente la ciudad de Alcalde y eso es muy importante a nivel de número de personas nuevas y realidad cambiante teníamos un estancamiento es lo que hablábamos que sigue efectivamente cambio de nacionalidades gente que se va gente que viene pero claro la ciudad de Alicante es algo a tener en cuenta yo creo seguramente sociológicamente para estudiar y que eso nos da ahora este nuevo cambio ya os digo que un 15% aproximadamente de población extranjera en padrón con respecto a varios años continuados este año ya revisión actual de 2013 16,3% de población nueva argelina es la primera de esas nacionalidades humanos como comunitarios marroquíes colombianos italianos franceses ese es el panorama casi de nuestra de lo que es la ciudad actual me he adelantado un poco pero así voy un poquito más rápido aquí os hago ya después de este mapita que os he contado un poco un dibujo un poco de la ciudad venía a contaros también junto o paralelamente las un poco la cronología y la historia de servicio de inmediación intercultural que así se llamaba el primer servicio que se ubicó en la ciudad de Alicante se inicia en 2004 con una asociación que se llama Solación por la Interculturalidad de Alicante Baderia con una coordinadora y dos mediadores a media jornada que trabajan en el levantamiento de Alicante a través de un convenio que inician el servicio de mediación a modo SEMSI puramente además eran los tres todos hemos sido todos los mediadores pero ellos justo además la coordinadora Eugenia era una persona que había trabajado mucho en Madrid y bueno dura un año después es la Asociación Médicos del Mundo quien asume este servicio hasta el 2013 hasta el 15 de diciembre del 2013 y presta el servicio como un contrato público en ese momento con esos años de cambio cuando son contratos públicos renovables el último más grande de cuatro años el servicio de mediación llegaba a tener una acción comunitaria muy importante porque éramos cinco personas teníamos el respaldo de la organización de la Asociación Médicos del Mundo a nivel salud y a nivel de esos recursos y de otros que la Asociación nos facilitaba como por ejemplo el trabajo con población inmigrante con mujeres inmigrantes que trabajaban en prostitución es decir se abarcaba no sólo más la parte de lo que es actualmente el servicio y para lo que estaba ideado que era el trabajo hacia los servicios sociales y hacia la información a los técnicos las mediaciones lingüísticas traducción acompañamientos en fin todo esto que sabemos que va ligado al tema de la mediación intercultural y entonces teníamos esa parte como ese suporte un poco para llevar a cabo el servicio de mediación a su vez por una asociación se retroalimentaba el derecho de tener mediadores de diversos lugares del mundo y con una formación específica luego se inicia un poco la red amix sabéis que aunque en otras en Madrid la comunidad de Madrid y en otras comunidades ya hace años que existían diferentes servicios con el boom este de la mediación intercultural yo me he movido uno de ellos yo empecé en Castilla-La Mancha entonces conozco bastante bien esas redes desmanteladas ahora mismo las agencias amix inician la andadura y se consolidan se van consolidando entonces el departamento de Alicante se adhiere a través de subvención únicamente subvencionable pues una parte del servicio y bueno ya aparecen diferentes acciones diferentes que tenemos que ir tomando y haciendo por esto está adherido a la red amix como son las escuelas de acogida y el hecho de reconocimiento de los mediadores interculturales y siguiendo un poco pues el pacto valenciano e inmigración bueno también el ayuntamiento necesita para seguir actuando en mediación intercultural perdón en inmigración un plan municipal que se idea y se se va conformando de 2009 al 2011 en el 2011 se finaliza ese plan se renueva en el 2010 es anual no no ha aparejado no es algo que se decida hacer continuo y como una línea a seguir por la administración local sino que más bien son líneas temporales y ahí se queda en el 2011 voluntad política que no se renueva y también en esos procesos aparejado a un plan que sabéis que por ello es por el que el ayuntamiento podía recibir subvenciones se crea un consejo local de inmigración y ciudadanía que también nunca llega a consolidarse una de las principales reivindicaciones actuales desde que se paralizó de las asociaciones de inmigrantes y del tejido asociativo y general ONGs y asociaciones de dominios van a esa línea el hecho de que esté paralizado todo ese gran complejo y de reflexión comunitaria que hicimos que fue enorme yo os digo a nivel de comisiones de reuniones de ideas plasmadas de personas involucradas que yo os digo que posiblemente durante más de dos años englobó a casi toda la totalidad de la ciudad de Hicante a nivel del tejido asociativo en este momento está paralizado entonces bueno sigo con las buenas noticias el reloj de 2013 es cuando finalmente el entorno de Hicante a través de la Concejalía de Acción Social se formula o crea un convenio o sea viera el convenio firma el convenio con la regla Mix con la consellería y desde junio del 2014 ya os digo que se finaliza el contrato con Medicos del Mundo y es la asociación Babelia quien recupera y recuperamos el servicio Mix es decir creemos que el entamiento por un lado después de haber formado todos los mediadores y tener un trabajo muy importante de muy bien no de libre sino de figuras que ya trabajaban para la comunidad y con los técnicos municipales por lo que eso implica y con lo difícil que es llegar a estar un poquito dentro del entramado de la administración no quiere perder ese servicio y aunque haya un gasto de seis meses pues se invita a diferentes entidades y las personas que quedamos en este momento decidimos seguir adelante con el contrato y presentarnos y así estamos trabajando porque tenemos un año de contrato y os cuento todo esto para que sepáis un momento en el que se encuentran porque yo creo que incluso así somos uno de los más afortunados de la comunidad valenciana porque somos dos pero el resto ha caído incluso siendo Redamix no hay prácticamente personas se ha quedado reducido al hecho de tener un trabajador social que hace informes de arraigo que bueno pues eso no es una agencia mix pero bueno ahí pues eso seguimos teniendo el cartel de agencia mix a lo mejor soy muy crítica pero claro entender que realmente es muy doloroso tener un trabajo tan grande toda la acción comunitaria para luego perderlo y bueno pues os lo expreso porque además creo que es el contexto para hacerlo bueno lo que os he contado de inmigración lo tenéis aquí por escrito prácticamente es el panorama actual tenemos un barrio que es de Colonia Requena que me ha recordado mucho cuando el compañero estaba explicando el tema de los asentamientos porque no son naves pero son pisos y no son naves de esa cara pero son furgonetas y la verdad es que es y furgonetas con 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 tabuelos tapándonos ventanas y tal y es muy significativo no es colectivo senegalés es colectivo árabe marroquí principalmente árabe en fin vamos colectivo marroquí y pero si tenemos los pisos sí que están pisos ocupados y suelen ser de colectivo de áfrica de áfrica subsahariana bueno entonces este es también nuestro un poquito nuestro panorama ¿no? es el desgraciadamente en eso no se está interviniendo eso es un paisaje que se ve tal vez solo por los ojos de quien lo observamos diariamente pero pero ya está ahí ¿no? este es el panorama nuestro a nivel de inmigración por barrios estos son los de la zona norte donde principalmente trabajamos son barrios que eran tradicionalmente de inmigrantes españoles asentados es población bastante mayor población bastante autóctona marroquero y ahora es población extranjera joven familias principalmente argelina y marroquí no en todos los barrios ya os supongo eso que os supongo que como en todas esas ciudades y estos son los datos para que veamos un poco el cambio lo significativo además el barrio bueno el 97 tampoco es un dato significativo pero pues yo que sé de haber 39 personas extángelas ahora existen 122 nacionalidades y es un barrio muy pequeñito seguramente son 3 kilómetros a lo que yo os estoy explicando ¿no? y esta es la evolución y el porcentaje del 16% que me parecía muy significativo frente a lo que supone el hecho de que está en principio de cayendo el porcentaje de población extranjera en todo en el resto de España y estos son los objetivos del servicio de la infraestructura conforme se idearon en su origen y que bueno contaban con dos patitas un poco bastante interesantes a nivel de trabajo porque no solo nos proporcionaban ese trabajo con la comunidad y el trabajo de atención a personas extranjeras directamente sino que se trabajaba el entramado que os he dicho antes dentro de la administración en la universidad con iglesias con la acción social en general de las comunidades religiosas ha sido un momento bastante bobinante en ese sentido que ha trabajado mucho el pluralismo religioso porque tiene mucho que ver en una ciudad tan pequeña y porque existe y de verdad que nos ha aportado mucho entonces os ponía un poquito los objetivos pero son los básicos de cualquier servicio de mediación la base teórica no la básica por siempre que ya creo que todos lo conocemos esto está ideado un poco desde la perspectiva de que nuestro proyecto siempre ha tenido que tener y tiene que tener unas bases teóricas y por eso os lo plasmo la realidad es que no pasa mucho más allá de no vemos que no somos teóricos nosotros hemos cogido a dar maestro para poder hacerlo esta teoría lo único que siempre hemos intentado que estos conceptos asociados estuvieran dentro de nuestras intervenciones aunque ya os digo que desde la administración es bastante difícil y más en estos elementos trabajar sobre todo el tema del pluralismo religioso es un matiz que no no se quiere visibilizar es el tente por supuesto pero no se quiere visibilizar en estos momentos la agencia funciona más como una agencia desde las bases de la igualdad de oportunidades que también es muy importante pero siempre y empoderando en esas un poco a través de acciones positivas ¿no? en la figura del mediador no me voy a detener únicamente a daros un poquito el apunte de ese registro en reales interculturales de la comunidad valenciana que bueno en este momento en este momento los mediadores deben estar registrados para poder trabajar dentro de una agencia y en esa formación también actuamos también hemos estado durante años intentando formarnos y finalmente bueno casi al principio nos registraban como mediadoras y los datos básicos para ir acabando ¿no? sobre un servicio que duró durante muchos años y del que a través de Médicos del Mundo en el último mes de trabajo hicimos un informe de resultados intentando encontrar bueno exponer a la administración y al público en general todo lo que se había hecho durante tantos años esos son los datos son los datos de base de datos de personas individuales y contadas con palitos al principio y después a través de de base de datos o sea que con nombre y apellidos de 5.700 personas atendidas durante todos esos años en las mediaciones lingüísticas los acompañamientos las actividades básicas de servicio y luego una apuesta de resultados anónima que se pasó finalmente fue luego me la contestaron como unas 70 personas entre ellos prácticamente todos trabajadores sociales de los diferentes de los cuatro centros sociales que existen en la ciudad de Alicante entidades sociales y algunos grupos focales y este el informe lo realicé lo realicé yo al final pero estas encuestas y las entrevistas de los grupos focales no fueron personas ajenas para poder un poco encontrar si todas las actividades que les proponíamos habían sido de su satisfacción cuál de ellas era lo mejor o lo más interesante para su trabajo y fue realmente no hubo fue bastante interesante ese trabajo durante el último mes de contrato y este este es el un poquito la idea de Amix Alicante lo que os he contado antes y lo que ahora tenemos que orientarnos nos hemos estado orientando perdiendo un poco las actividades comunitarias más trabajando hacia la normalización de tejidos objetivos a través de la Concejalía de Participación Ciudadana porque existen mecanismos para ello y trabajando únicamente y más más orientado a intervenciones grupales a los subidos sociales a las acciones lingüísticas lo que sea necesario en ese sentido es decir hacia los técnicos municipales estos son también talleres y actividades que se realizaron durante esos años con el número del 2005 al 2013 número de sesiones y participantes y por último os he dejado aquí algunos datos más sobre sobre el servicio y acabo de esperar para ser demasiado agradecido muchas gracias Muchas gracias Marilín hemos empezado la mesa un poco más tarde de lo previsto y acumulamos un poco de retraso quizá nos podamos tomar cinco minutos si hay alguna intervención sobre todo teniendo en cuenta que en el público hay también gente de entidades que trabajan en este campo en Valencia en el CAI en la Fundación Secretaria de la Fundación de la Fundación Inmigra etcétera si os pediríamos por favor que las intervenciones fueran breves y que fueran solo cinco minutos para respetar un poco también los tiempos de la ponencia de Osuna si una palabra por ahí Milagros en el caso de la red de los habitantes sé que la firma del reino no es la de la comunidad pero ¿cómo se ha trabajado esta relación? gracias gracias Milagros David tenía una pregunta para Raúl he visto que la tipología de los conflictos que han tenido como lo han enseñado era lucha con la policía me gustaría saber su opinión sobre si se podía incorporar un servicio de mediación intercultural en la propia policía aunque implicara la incorporación de las minorías de las que se casan a los propios cuerpos de policía y si conoce alguna experiencia bueno yo en la misma línea y hablando como estudiante de esta universidad sencillamente si no existía el Instituto de los Humanos habría que alimentarlo porque trasladar este tipo de información a la administración local y trasladarla a las comisarías en aquellos lugares más próximos sería muy interesante digo que agradecerle a Javier de Lucas y a todo su equipo el que de este tipo de formación porque a veces ofrecemos visiones algo estrechas o cercadas de la realidad es verdad que cualquier de lo que se ha hecho aquí yo creo que lo podemos todos suscribir que a veces hay situaciones muy complicadas para ser un caro colectivo pero polarizar entre ellos tampoco tampoco debemos de acudir un poco al rigor y a la agilitud y a cabo lo digo porque las actuaciones que los colectivos que se encargan de a veces mediar en la calle son a veces muy complicadas y siempre son dirigidas por organizas bandos legislación autónoma legislación estatal y aquellos actores que están encargados de dirigirlas que no siempre suelen ser los cuerpos y fuerzas de seguridad que siguen desde arriba dicho esto digo claro que sería interesante que utilizamos un lenguaje quizás más riguroso y más exacto porque si no estamos polarizando colectivos y eso no genera sino que mucho más conflicto entre sí nada más que eso dos preguntas son muy sencillas si en los grupos que han citado ambos dos tanto en el caso de la zona como en el caso de Alicante de mediación y de apoyo se incluyen sobre todo a las policías locales que son las que están más cercanas a los colectivos de bueno de ciudadanos yo les llamaría de ciudadanos con ciudadanos con origen de otros países yo también me gustaría utilizar el lenguaje exacto para que sean conscientes de que sus derechos los tienen entonces llamarlos así para que vean como nosotros en sí lo único que hacemos a veces me refiero a nosotros me refiero a aquellos colectivos que aplican la ley lo único que haces aplicar gracias alguna información más sí que se haces muy raro a Madrid simplemente que he visto que el número de intervenciones y de atenciones era muy mayoritario de mujeres y bueno el problema queda un poco pero por saber un poco sobre tu experiencia creo que es un poco no sé la causa o motivo por saber lo que me ha llamado la atención y a José quería saber un poco cómo han elegido o cómo han desconocido el proyecto de España es muy interesante cómo han elegido los 23 territorios porque he visto partes de España que están prácticamente finendas castilla palicia un poco saber bueno recuerdo que me preguntaban sobre el Reino Unido la Diputación Específico de residentes europeos entonces se ocupaba de la parte de residentes europeos más en visitas culturales y enseñanza de español nosotros desde el punto de vista de la exclusión social de las necesidades básicas de tal trabajamos con cualquier colectivo o sea comentario o no lo sea ha habido casos de personas extranjeras de Gran Bretaña con las que han acudido a los servicios sociales lo que prácticamente hemos hecho en muchos casos es sobre todo intento de traducción de los documentos para conseguir pensiones en fin ese trabajo que es base con los servicios sociales no hemos trabajado más con colectivos no hay una asociación organizada por ejemplo en la ciudad de Alicante para trabajar con el colectivo de Gran Bretaña hay muchos colectivos holandeses y daneses pero tampoco organizados en asociaciones que también es uno de los puntos que se ha trabajado en el servicio de mediación bastantes años el trabajo con asociaciones entonces a nivel individual esto es lo que hemos hecho con personas de Gran Bretaña tampoco es un número muy elevado de personas en el padrón municipal y por tanto no se ha reflejado ya os digo que en padrón italianos y franceses son los primeros en el padrón municipal luego la otra pregunta creo que era sobre el tema que me comentaba de las mujeres pues en las mujeres porque nosotros también hemos hecho algunas yo creo que hemos hecho acciones bastante encaminadas en esto que se llama el empobrement de la mujer porque lo hemos visto necesario eran las personas que acudían a los servicios en muchos casi todos los casos y eran las personas eran las mujeres era el sexo que más dificultades tenía a la hora idiomáticas entonces más se ha trabajado con esas mujeres también eran las que se ocupaban casi siempre se han estado ocupando sobre todo en los colectivos con los que trabajamos del cuidado de las familias y también a nivel de prostitución que también lo hemos entonces son campos en los que la mujer necesita en general porque una mujer también que se dedica aunque sea autotestral y trabaja en prostitución daba igual pero ha sido con la mujer y también puede ser por lo hecho de que todas éramos mujeres cuando éramos cuatro y puede ser que hayamos tenido esa afinidad a la hora de trabajar con la última pregunta creo que el tema de la policía desde el servicio de mediación y desde la servicio actualmente se trabaja con la policía en los casos de asentismo escolar para trabajar con las familias que entiendan de la violación de llevar a los niños al colegio casos te lo digo casos concretos para que siempre vayamos un poco poniéndonos piensa en la tela y luego por ejemplo hemos trabajado en muchas ocasiones para intentar que no hubiera que no pararan las personas que acudían a los talleres que organizáramos así sencillamente no tenemos una buena comunicación nos hubiera encantado pero el ayuntamiento con la policía local no nos ha proporcionado esa posibilidad y luego trabajamos casos puntuales de asentismo y sobre todo con personas sin hogar cuando se necesita la policía local que es un equipo que está formado con el centro de personas sin hogar y la policía local eso solo policía pero este equipo de calle y también hemos trabajado con ellos pero sobre todo desde el punto de vista un poco más de evitar esas regadas en algunos casos cuando teníamos un taller enorme de escuela de acogida de 40 personas que acudían todos a la misma hora y al mismo lugar y hemos tenido un poco que intentar mediar para que esta persona pudiera venir durante las dos semanas que duraba el taller y no se asustaran y no vinieran más porque ha ocurrido en ocasiones y ya está bueno sobre los territorios seleccionados realmente ha habido dos procedimientos diferenciados de hecho bastante distintos en 2010 cuando arrancó el proyecto ICI fue a través de una convocatoria pública que lanzó a la obra social como de muchos de sus proyectos se presentaron 250 proyectos fueron seleccionados solamente 17 atendiendo atendiendo también a una mayor diversidad posible en cuanto a la tipología del territorio lo que comentábamos antes que fueran urbanos rurales extra radio etcétera y también en cuanto a la significativa diversidad cultural y social que hubiese en el territorio desde algunos territorios que tenían un 42% hasta otros que tenían un 9% por ejemplo de población extranjera o población gitana ahora en esta segunda etapa no ha habido convocatoria pública porque ha habido más un proceso de ya no ha conocido el proyecto y han sido más entidades incluso ayuntamientos administraciones que se han acercado a CAISA directamente a la obra social CAISA algunos proyectos a lo mejor han llegado a través de otras entidades o de nosotros de NIMEDES pero principalmente se han dirigido a CAISA donde pedían que se implementara el proyecto en sus respectivos territorios ahí también se ha seguido un poquito la diversidad de tipologías de contextos y es cierto que también comentas que hay como está como muy marcado los territorios donde están presentes el proyecto ISI y hay otra parte del estado español que quizá no tanto bueno más bien no eso ha tenido también mucho que ver con lo que comentábamos a lo que comentaba mi intervención la implicación activa de la obra social a CAISA que está de una manera muy implicada lo que comentábamos en los territorios donde se está poniendo en marcha el proyecto ISI es donde tiene mucha implantación territorial la propia CAISA porque de esa manera sí que puede jugar un papel más activo puede apoyar más etcétera y en los territorios donde hemos visto que no es porque CAISA no tiene tanta implementación tanta implantación perdón ¿Pero responde? el hecho de que pusiera fotos sobre todo de conflictos bueno de mediación de conflictos con policías aunque es no solo eso ha habido conflictos también con vecinos y otro tipo pero tiene que ver con la realidad de estas personas que están ocupando espacios privados cuando hay una orden de desalojo pues se tienen que efectuar y esa orden de desalojo pues no tiene réplica y lo mismo ocurre con la actividad de los tomata que también está considerada como ilegal y por lo tanto uno de los conceptos que tienen estas personas es una policía en ese sentido nuestra intervención es una intervención que no a diferencia de a mí que sí que hemos tenido intervenciones en ese sentido en otros territorios no forma parte de un servicio de mediación son mediadores que están interviniendo además que como mediadores como agentes de acogida en un territorio determinado con un colectivo determinado y entonces he querido resaltar esa labor mediadora que hacen en su trabajo sí que es cierto que cuando se produce cuando hay un servicio y hemos estado en los territorios en un servicio que se ha implicado la policía obviamente sí que existen en Cataluña no sé tanto si mediadores creo que también pero sí un servicio de policiales de atención a las comunidades algunos de estas personas en el caso de Cataluña de los Mossos de Escuadras se formaron en las mismas formaciones que nosotros hicimos de mediación intercultural y de negociación intercultural y bueno y ahí hay una relación con la policía cuando estamos hablando de una relación ya más institucional en el ámbito de un servicio de mediación otra cosa es los ejemplos que yo he puesto que son ejemplos de situaciones muy puntuales de conflictos muy concretos en los cuales hay una necesidad para no llegar a situaciones extremas tanto para la policía como para el colectivo que tiene que ser desalojado o que tiene que dejar de hacer la actividad que hace sí que existe una plataforma estatal de la universidad que trabaja de la perspectiva de la universidad cultural de una plataforma policial que si no sé quién ha hecho la pregunta que si quieres luego te busco aquí ahora los datos pero sí que existe una plataforma policial y sí que hay toda una serie de protocolos también a nivel de las policías locales para actuar en estos territorios nosotros una vez se ha establecido digamos una vez el ayuntamiento se implica en un plan de asentamientos nuestra relación ya es a través del ayuntamiento por tanto es el ayuntamiento que ya ahora negocia cuando se hace un desalojo entre el ayuntamiento que negocia con nosotros y negocia con la policía cómo vamos a hacer quién se va a pisar tal lo que pasa es que luego in situ cuando llega el momento también se producen conflictos porque hay personas que no quieren ser desalojadas entonces ahí es donde nosotros también tenemos un papel de mediación en el sentido de poder hablar con los chicos y hablar con la policía y establecer un mecanismo para que no se llegue a situaciones agradables para uno u otro Muchísimas gracias a los tres enlazamos directamente con la ponencia de la asura gracias a todos